¡Adiós! 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 No me puedo imaginar a alguien como tú Venga a mi casa a peinar, para adorarse Corrante por venir, y a tu madre de mí Una única mujer que hay comida ¡Adiós! 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 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.